Muchas veces pensamos, no, es que el gobernante es un pobre ignorante y tal pobre, hay que explicarle allí esto de que si intervienen los precios hay escasez y estas cosas así. No, hombre, no, lo sabe bien. No les preocupa eso, lo que están buscando es rentas. No ver la economía, hay como, como hay que si intervenimos el precio de la leche, pues hay una escasez de leche y no sé qué, y si reduce la oferta, se incrementa la demanda. Claro que lo saben, hombre, claro que lo saben. Leifer dice que en la Unión Soviética o en Venezuela, a día de hoy, el gobernante sabe que el control de precios genera escasez para bachaquear después con los productos. Claro que provocan la escasez, como tienen ellos los almacenes llenos de productos, provocan la escasez y las revenden después. Claro que lo saben. ¿Quién es en casa? Le dice la ciudadanía, presidente. ¿Quién es en casa? Familiares de pacientes internados aquí en clínica. Señor presidente, primera dama, Dios los perdone, porque nosotros no creo. Atentamente, tu gente. Le toca a mi hermano que está acá. Pero mañana te puede tocar a vos, a vos, y no vas a tener medicamento. Tenemos que tener medicamento todos los paraguayos. Nos encerramos. Estuvimos en vigilia muchísimo tiempo. Falta, falta, y no hicieron nada para tener estos medicamentos. ¿Qué pasó, Mazoleni? ¿Dónde estás, Mazoleni? Te estuvimos esperando cuando vinieron las vacunas. Y no viniste acá, donde mueren paraguayos. Aquí hay personas que le traen a su gente, le traen a su gente, y ven que están gastando cuatro millones por día. Y les deja, les deja acá. Y les llaman cuando muere su paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!